Hola, ¿qué tal estás? Me hace muchísima ilusión iniciar este vlog y compartir contigo cómo es una semana productiva en mi vida antes de irme de viaje. ¿De viaje? Sí, porque en siete días estaré ya volando a Ciudad de México y no sabes las ganas que tengo de andar ya por allí. Pero primero, lo primero, y es que tengo que dejar listas algunas cosas tanto en mi negocio como en casa, y me encantaría que me acompañases a lo largo de esta semana para que veas cómo me organizo. Así que, ¡empezamos! Y lo primero es lo primero. Hoy es lunes 2 de septiembre, son las 4 y 20 de la tarde, y yo en 10 minutos tengo una reunión con Nacho Ferrer, que es con quien estoy organizando Emprendedor Digital Workshop. Los talleres presenciales que vamos a impartir en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son algunas de las ciudades que estaré visitando en mi viaje. Y bueno, pues tenemos que ultimar algunos de estos detalles, tenemos que preparar algunas cosas del temario de ejercicios prácticos y dinámicas de grupo que vamos a tener en los talleres. Cuando tú estés viendo este vídeo, yo probablemente estaré impartiendo el primero de todos, que será en Ciudad de México el día 11 de septiembre, y todavía nos quedarán algunos por delante en Monterrey y Guadalajara. Pero bueno, hoy, el día que estoy grabando esto, es 2 de septiembre, aún quedan estos detallitos y yo te voy a dejar porque Nacho se va a conectar en nada y quiero estar lista. Así que bueno, luego te sigo contando qué más tenemos pendiente por ahí. Como has visto, ya he terminado la reunión con Nacho Ferrer y te tengo que decir que ha sido súper productiva. Hemos avanzado muchísimo porque teníamos muy bien definidos los temas que queríamos tratar hoy y ya lo tenemos todo terminado, todo preparado para Emprendedor Digital Workshop. La verdad es que, te lo decía antes, que tengo muchísimas ganas de impartir estos talleres, que me hace muchísima ilusión. Y ahora que ya lo he visto con Nacho como todo bien preparado, las presentaciones, los ejercicios prácticos que vamos a hacer con los asistentes, los descuentos y promociones que nos han dado los patrocinadores... Pues no sé, como que lo veo todo mucho más tangible y me muero de ganas. Y bueno, también has visto que cuando he terminado, estaba recogiendo todo en mi escritorio, que es algo que hago siempre, siempre. Es una de mis rutinas que repito tanto a mediodía como por la tarde, que es recoger mi escritorio para que así, cuando vuelva a trabajar, pues lo tenga todo listo. Ahora me ves que estoy aquí en el baño y eso es porque me voy a ir a cenar con unos amigos. Y es que, como te decía el otro día, lo contaba el otro día en mi Instagram, que tenemos que vivir como si cada día estuviésemos de vacaciones. Vale, no todos los días vamos a salir a cenar, no todos los días vamos a hacer planes extraordinarios, pero sí que tenemos que salirnos de vez en cuando de la rutina. Y te lo digo yo, que para mí la rutina es súper importante. Ya lo sabes que me levanto cada mañana a las 5 de la mañana y que eso también significa que me tengo que acostar pronto todas las noches. Pero por supuesto que hay excepciones. Es decir, que si hay un día que a mí me apetezca salir con amigos, como puede ser hoy, que voy a ver a estos amigos que han regresado de las vacaciones, pues lógicamente lo hago. Porque al final también se trata de eso, de permitirnos que tengamos como esas improvisaciones, como esas salidas que, bueno, pues que no estaban planificadas, pero que nos hacen salir un poco de la rutina, desconectar y también recargar pilas. Así que mañana pues ya veré si me levanto a las 5 o si me levanto a las 6. Tampoco te creas que mucho más tarde y de lo único que se trata es de readaptar siempre nuestra rutina. Así que yo te dejo que me tengo que arreglar, que ya me están esperando. Muy buenos días, hoy es martes 3 de septiembre y la verdad es que anoche no llegamos tan tarde, así que esta mañana me levanté a las 6 de la mañana para iniciar mi rutina matinal, escribir mis páginas matinales y comencé escribiendo. Hoy es un día muy completito, porque sí, es que hoy tengo de todo. Déjame que te cuente que tengo aquí mi ballet journal de Charuca con la lista de tareas y de eventos de hoy. Y es que, por una parte, quiero terminar la presentación de Emprendedor Digital Workshop, que sí, que ya sé que ayer te dije que la tenía prácticamente acabada o que estaba ya terminada, pero es que se me ha ocurrido también una cosa de última hora después de haber hablado ayer con Nacho y quiero incluirla. Así que voy ahora a terminar de retocarla y ya se la dejo enviada para los talleres. Además, estamos preparando pues un cuadernillo también así muy práctico de trabajo para los asistentes y tengo que incluir también, nada, un par de imágenes, pero que ya eso lo tenemos casi listo. Finiquitado. Tengo que ir a la copistería porque necesito que me impriman algunos de los flyers que vamos a llevar de los patrocinadores del evento, porque no te creas tú que en este evento tenemos patrocinadores, además de lujo, porque son herramientas con las que yo suelo trabajar en mi día a día y que estoy súper contenta de que hayan querido participar en este evento que organizamos en México, aportando sobre todo material y sobre todo también descuentos y promociones para todos los asistentes. Así que voy a ir ahora a la copistería a imprimir un par de cosas que tengo que llevar. ¿Qué más tengo? Bueno, luego tengo además por la mañana dos sesiones de mentoría con mis queridas mentoradas, que vamos a tener una a las 12 y la otra la tengo a la una. Después de comer tengo ahí un ratito libre, pero voy a ver si leo un poco y además adelanto algunas micro tareas pendientes, como responder a algunos correos que tengo por ahí. Y además de eso tengo una reunión con una clienta que vamos a ver un informe de publicidad para ver, bueno, pues cómo podemos optimizar, qué podemos también hacer para que aumente y mejore sus resultados, próximas acciones a implementar. Y para terminar el día a las 6 de la tarde tengo la última sesión de mentoría. Así que como ves, día súper completo y como te digo es que esta semana va a ser así, porque tengo que terminar muchísimas cosas antes de este súper viaje a México. Pero bueno, de eso se trata, de enseñarte cómo es una semana productiva, de cómo voy sacando el trabajo. La verdad ya tengo por aquí todos los flyers de MeisterTask, que como sabes es una de mis herramientas de gestión de proyectos favoritas. Así que nada, he ido ya a imprimir toda la información que voy a llevar a Emprendedor Digital Workshop, así en buen gramaje, con brillo. Y lo he hecho además en la copistería de aquí del barrio, porque al final tenemos que ayudarnos entre emprendedores y favorecer el comercio local. Así que antes que pedírselo, pues no sé, pedirlo online, que además mire presupuesto, sobre todo por orientarme en cuanto a precios, y era como el triple, decidí esperar a septiembre e ir también a esta copistería de aquí del barrio, que me lo impriman ellos, que además son súper amables, me tratan súper bien y el resultado es estupendísimo. Así que yo de verdad que os recomiendo siempre que tengáis que contratar así servicios de este tipo, apostar también por las tiendas que tenemos cerca de casa, porque oye, eso también es un hábito ecológico, no tenemos que tener tanto transporte. Y además, como te digo, la atención es mucho mejor, vas a poder comprobar el resultado en directo y sobre todo estás ayudando a otros emprendedores como tú. Bien. Bueno, de todas formas, que ya sabes, que es normal que tengas dudas y que sobre todo yo sé que es duro compaginar trabajo con nuevo proyecto, que yo también estuve ahí cuando, antes de lanzarme ya en solitario y yo no sé, pues está. Pero bueno, al final es ir sacando energía, ir sacando fuerzas y es ir sacando el trabajo. Y aquí está mi comida de hoy. Un puré de calabacines con lentejas y le he echado así por encima un poquito de vallas de goji y semillas para tener una comida ligera, pero nutritiva y sobre todo que me dé energía para esta tarde, para seguir a tope. Son ya las 7 de la tarde y no grabé más después de comer. Bueno, sí que grabé que estuve recogiendo un poco aquí en casa y también decidí relajarme después de la comida leyendo un ratito, pero no he grabado nada por la tarde porque básicamente es que he estado aquí metida trabajando en las últimas cosillas que me quedaban, que al final esta mañana no pude incluir el tema este que te decía en la presentación y lo he hecho esta tarde. Y luego también con la reunión que tenía y con la sesión de mentoría que acabo de terminar. Así que lo he dicho, un día muy completo. Yo ya lo que tengo ganas es de revisar aquí en mi en mi valet journal las tareas que hoy la verdad es que lo he cumplido todo. Bravo. Y luego además pues ir a darme un paseo que lo necesito para despejarme. Ya sabes, me he pasado de cierre. Volver y bueno, pues ya desmaquillarme y ponerme cómoda para cenar, relajarme e irme a dormir, que mañana será un nuevo día. Se nota que no estoy nada acostumbrada a grabar este tipo de vlogs y muchas veces es que ni siquiera sé qué mostrar o qué contar. Así que esto es un llamamiento. Si me podéis orientar en los comentarios sobre qué os gustaría ver cuando grabo este tipo de vlogs dentro de mi día a día, que os cuente más de cómo me organizo, que muestre más las actividades que hago o que muestre mi calendario, mi lista de tareas y cómo las voy afrontando. Porque es verdad que empiezo a grabar, pero tengo muchas veces la duda de qué es lo que realmente os interesa. Así que llamamiento. Espero vuestra respuesta en los comentarios para así pues ir adaptando estos vlogs cada vez más a vuestros gustos y sobre todo a lo que necesitáis. Porque bueno, ya sabes que yo lo que quiero con este tipo de vídeos y con todos los que subo en mi canal es ayudarte, es inspirarte, es darte ideas, es estar a tu lado y es al final pues compartir contigo cómo es mi vida emprendedora, cómo son mis hábitos, cómo me organizo para aumentar mi productividad y que esto también a ti te ayude a conseguir la vida que deseas. Y dicho lo cual, hoy es jueves y lo sé, nos hemos saltado un día. Ayer no grabé absolutamente nada por la siguiente razón y es que estuve con un dolor de cabeza que no te lo puedes ni imaginar. En serio, me empezó a doler por la mañana y estuve más o menos hasta mediodía con un dolor bastante fuerte. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Pues que se me ha retrasado toda la planificación que tenía en mente. Te lo digo muchas veces, los imprevistos van a estar ahí, van a aparecer. Cuando menos nos lo esperemos precisamente, por eso no los esperamos, por eso son imprevistos. Y lo que tenemos es que tener herramientas para afrontarlos. En mi caso, pues herramienta que es simplemente replanificar, ¿vale? Es decir, ayer no me dio tiempo a hacer todo lo que me hubiese gustado, hoy lo he terminado. Esta mañana, es decir, esta mañana me he puesto y he terminado las tareas que tenía pendientes de ayer y ya he empezado con mi planificación de hoy. Y lo siguiente era un trabajo que tenía que hacer para una clienta. Entonces, como es un trabajo bastante automatizado y ya tenía que replanificar, lo que he decidido ha sido delegarlo en una persona de mi equipo. Simplemente le he escrito y le he dicho, necesito que me ayudes con esto, dale prioridad dentro de tus tareas y así también avanzamos. Y es que cuando nosotros delegamos en otra persona o incluso contratamos una herramienta que automatiza una serie de procesos, lo que nos ayuda es a comprar tiempo. Muchas veces decimos, no, es que el tiempo no se puede comprar. Y la realidad es que el tiempo lo podemos comprar cuando estamos al final contratando a otras personas para que hagan algo por nosotros o cuando también estamos contratando una herramienta para que así también nos ayude a ser más productivos. Entonces, en mi caso, como tenía esa replanificación, digo, no tengo más horas, me voy el lunes de viaje, tengo mil tareas pendientes, tengo muchas cosas que atender tanto a nivel profesional de mi negocio como a nivel personal. Vale, esto que es una tarea sencilla y muy automatizada, lo que voy a hacer es delegarlo y así yo puedo dedicarme a otro tipo de cuestiones que sí o sí tengo que atender yo. Como por ejemplo, la reunión que tengo en cinco minutos. Y es que sí, te tengo que dejar ya, me tengo que desconectar porque ahora a las cuatro tengo una reunión con una clienta para revisar el plan de marketing que le he entregado, ya me ha adelantado, spoiler alert, que está muy contenta con lo que ha podido leer, pero siempre me gusta aún así tener una reunión para que podamos ver los aspectos más importantes y sobre todo pues que me pueda plantear todas las dudas que tenga, porque yo lo que quiero es que cuando entrego algo a mis clientes les sirva, les resulte útil y que lo puedan utilizar. Así que lo dicho, tengo esa reunión y luego también tengo una reunión a las cinco menos cuarto con una persona de mi equipo que se incorpora también para ayudarme a gestionar mucho mejor todos los contenidos de mi empresa. Así que nada, seguimos creciendo, estoy muy contenta, estoy muy feliz de ver cómo mi equipo se va ampliando y cómo cada vez puedo ir delegando también más tareas que, como te digo, es la manera de crecer. Ya te lo dije en su momento. Y nada, esta tarde también tengo por ahí algún directo, una entrevista y demás. Seguimos preparando cosas también para el viaje a México y para el Emprendedor Digital Workshop, que son los talleres que voy a estar impartiendo, pero eso te lo cuento luego, que como te digo, tengo prisa. Buenos días. Bueno, menudo viento y frío que ha amanecido hoy en Madrid. Y no me tengáis envidia porque en México he visto que no va a ser mucho mejor, que de hecho se espera lluvia en Ciudad de México toda la semana. Pero bueno, oye, alma al tiempo buena cara, ¿no? Pues ya está. Que nada, hoy es viernes, voy de camino a la manicura, que creo que la última vez que fui, pues fue en el último vlog que lo grabé. Y he estado un mes prácticamente, sí, de descanso con las uñas, para que así, pues tampoco se... como siempre me hago el esmalte semipermanente, pues para que tampoco se debiliten. Pues nada, ya he llegado de pintarme las uñas y hacerme la manicura, que me he puesto este color amarillito pastel, que la verdad es que a mí me gusta muchísimo, me encanta, y repito siempre que puedo, porque es un color discreto que a su vez pega con todo. Entonces es como un básico, ¿no? Un básico de armario. Y nada, pues ya tengo manicura y pedicura hecha para el viaje a México y tengo que decir que está todo listo. Por fin, sí que ha sido una semana productiva, la verdad es que sí. Y te tengo que decir, ¿eh? Que no las tenía todas conmigo. Ya lo único que me falta es editar y programar este vídeo, que ya sabes, que sale el día 11 de septiembre, y por supuesto, hacer la maleta, que ya he ido apuntando en una lista todo lo que me quiero llevar, o por lo menos que no quiero que se me olvide, porque además, como vamos a tener tantísimo cambio de tiempo, pues la verdad es que va a tener que ser una maleta estratégica. Pero bueno, eso ya podría ser otro tipo de vídeo, el cómo planificar una maleta, y sinceramente, no creo yo que tenga la energía este fin de semana de ponerme a grabarlo. Pero bueno, prometo que para un futuro viaje, quizás sí que grabe algo así. ¿Y cuál es la clave para tener una semana productiva? Bueno, déjame decirte una cosa, y es que muchas veces, cuando vemos la cantidad de tareas que tenemos por delante, nos abrumamos. Sabes que te lo he dicho en otros vídeos, que nos suele suceder que miramos como a la escalera completa, miramos a la cima y decimos, madre mía, todavía tengo que subir todos estos escalones, y ese es un problema, obviamente, porque claro, nos agobiamos y nos saturamos, parálisis por análisis, y llega un momento en el que nos quedamos como diciendo, no voy a ser capaz. No mires a la escalera, mira siempre el siguiente escalón, esa es la clave. Y la clave para tener una semana productiva, básicamente es que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y para ello vamos a seguir tres pasos. El primero, tener una lista con todas las tareas que queremos hacer. Te lo puedes hacer en un programa de gestión de proyectos, como Master Task, o puedes utilizar una herramienta específica, o como yo he hecho en esta semana, un ballot journal, papel y boli, y empezar a escribir todo lo que tienes que hacer. Segundo paso, tenemos que priorizar, porque es importante saber qué es lo que tiene que quedar hecho primero, bien porque sea importante o bien porque sea urgente. Así que ahí lo que vamos a mirar, primero las fechas límite que tienen cada una de las tareas, es decir, si yo sé, por ejemplo, que tengo que llevar una serie de documentos a la imprenta, pues me pondré como fecha límite uno o dos días antes de tenerlos que llevar. Eso ya nos ayuda a organizar un poco la prioridad que le tenemos que dar a las tareas. Y luego también, por importancia, qué es lo que sí o sí tiene que quedar hecho, o, formulado de otra forma, de qué podríamos prescindir en caso de que no nos dé tiempo a hacerlo todo. Y de esta manera también vas a ir organizando esas tareas en función de la importancia que tienen. Y el tercer y último paso, por supuesto que sí, es que pongamos todas nuestras tareas en Google Calendar. Ya sabes que yo soy una fan de agendarnos nuestros eventos y nuestras tareas en el calendario de Google y, de hecho, te voy a recomendar que veas el vídeo en el que te hablaba sobre time blocking para Google Calendar porque es bastante completo. Te cuento cómo es la metodología que yo utilizo completo, paso a paso, desde el principio para que así no te pierdas. Y, de verdad, a mí me ayuda eso a trasladar las tareas de esa lista al calendario y saber perfectamente cuándo me toca hacer cada cosa. Y, como también te decía ayer, cuando toca delegar, pues toca delegar, automatizar, y ahí es donde también tenemos que ir priorizando. Y, en caso de que no podamos delegar nuestras tareas en ninguna persona, pues tendremos que ver, ahí sí, cuál era la prioridad, cuál era el orden que tenía esa tarea. Si es más urgente, si es más importante y si vamos a tener que dejar de hacer algo. Y, bueno, hasta aquí esta semana productiva a mi lado. Espero que hayas disfrutado de este vlog. Estaré grabando también vlog de viaje en México, grabando un poquito cada día, que yo creo que con dos semanas va a salir bastante contenido. Y, nada más, simplemente agradecerte que me hayas acompañado a lo largo de toda esta semana, que hayas visto este vídeo. Y, como siempre, te voy a pedir que lo compartas en redes sociales, que le des a me gusta y que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y, además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi vlog, plantillas y mucho más.